El Presidente de la República, Mauricio Macri, ofreció hoy una conferencia de prensa al término del encuentro de análisis de gestión que se desarrolló en Chapalmalal, cerca de Mar de Plata. También se refirió a Milagrosana. El retiro comenzó el jueves por la noche cuando 34 funcionarios del Gabinete Nacional, convocados por el Presidente Macri, se dieron cita en el complejo turístico de Chapalmalal. Allí en el Hotel Uno repasaron, discutieron y debatieron un año al frente del Ejecutivo. Como conclusión, el gobierno se propuso 100 objetivos estratégicos para 2017. Se trata de proyectos de ley, de propuestas o iniciativas que responden a diferentes ejes temáticos. Hemos logrado cosas importantes en este año. Yo diría que la primera es volver a relacionarnos entre nosotros, los argentinos, como corresponde, dialogando, escuchándonos, respetándonos y centralmente diciéndonos la verdad. Y haber sincerado todas esas bombas que nos habían dejado en la economía, también fueron la base para poder estar listos para crecer el año que viene, después de más de 5 años sin crecimiento, ¿no? Un país estancado. Así que yo creo que son muchas cosas importantes que sucedieron. El Presidente también se refirió a la situación de Milagrosala y la preocupación de algunos organismos internacionales. Por eso los hemos invitado, por eso le he pedido al Gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy. Porque, bueno, hacia adentro en la Argentina, a la mayoría de los argentinos, nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagrosala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. Pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo. Mauricio Macri también fue consultado por la posición que hizo pública el Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, acerca de la necesidad de alianzas con sectores del peronismo y cambios en el gabinete. Él participó en este día y medio de trabajo en conjunto, pero ya lo hablé, lo contesté, ¿no? Creo que justo en el diario local de acá de Mar del Plata. La visión de él, este es un espacio diverso, plural, donde opinamos, pero no la comparto. Cualquier incorporación tiene que compartir nuestros valores. Esto no se trata de amontonar, se trata de tener una coherencia en los compromisos, en los objetivos, en la ética, en las capacidades. Entonces yo creo que a la vez Cambiemos es un espacio abierto, que además convocó más gente por afuera de Cambiemos para hacer gobierno. O sea, nunca ha habido hasta continuidad, como en el caso de Lino, de un ministro anterior.